Muy bien, gracias por estar aquí en el Dominical de Panamericana Televisión. Estamos con lo prometido. Se encuentra con nosotros aquí en estudio Gastón Mancilla, también su normal, la señora Lucila Yupanqui y el doctor Frank Guerrero, quienes han sido protagonistas de una semana bastante agitada. Gastón, ¿has podido dormir finalmente tranquilo? Muy buenas tardes a todos, señorita, televidentes y público usuario en general. Bueno, sí, estos días he estado un poco más calmado, tranquilo y he podido descansar, ¿no? Y acompañar a mis seres queridos y mi familia. Claro. Cuéntale a los televidentes y las autoridades también, ¿cómo viviste esos tres días de encierro? Bueno, sinceramente fueron los peores días de mi vida, donde estuve moral y espiritualmente decaídos y psicológicamente dañados también. Pero está por una decisión inepta, ineficaz y errada de una jueza, ¿no? Que me manda injusta e innecesariamente a prisión. Yo sé que te lo han preguntado varias veces, pero ¿nos puedes relatar cómo fue ese momento del ataque? Claro, ¿cómo no? Yo caminaba por la avenida Tacna, en eso me percato de que dos delincuentes están asaltando a un muchacho X, que no sé su nombre, y en eso yo me voy por un lado de la verma para no inmiscuirme en ese problema, y en eso uno de los asaltantes con navaja en mano y sin mediar palabra alguna me viene a atacarme, queriéndome cortar el rostro para desfigurarme y tratándome de cortarme la yugular. A lo cual yo me alejé, esquivé literalmente los navajas soquería. Directamente ya te estaba lanzando, digamos, atacando con él. Sí, y yo me alejé a lo que le dije, aléjate. No me hizo caso, peor insistía. Esta vez con las intenciones de incrustarme la navaja en el abdomen, a lo cual yo me volví a alejar, di pasos para atrás de espalda, y el delincuente seguía, ¿no? A lo cual le dije, aléjate, ya comparadas obscenas. Ahora a veces entendía, pero no. Hizo caso omiso, y yo seguía retrocediendo para la pista, ¿no? Para el medio de la pista. Y ahí en eso me percato de que vine en carro a toda velocidad, y sacó mi arma, y la apunto, y le vuelvo a decir, aléjate. Y el sujeto no hacía caso. Y en eso tuve que revalorar mi vida, de que los cargos no me atropellen, de que el sujeto no se me ven encima para incrustarme la navaja en el abdomen, y ahí es donde se suscitan los hechos fortuitos, ¿no? Claro. Cuando uno es atacado, muchas cosas pasan por nuestra cabeza, ¿no? Pero además está ese instinto de defensa, de sobrevivir, ¿no es cierto? Ante una situación amenazante. Así es. Yo en esos momentos, tení por mi vida, estuve, si no hubiera muerto, atropellado, hubiera muerto por este delincuente. Y en estos momentos no estaría acá, estaría muerto. Y, digamos, después de que pasa esto, yo creo que esto genera el ataque mismo, ¿no? Genera un trauma en la persona. Sí. Y el hecho de haber matado a alguien sin querer, ¿no? En una situación como esta, también genera otro trauma. Y luego viene uno más, en el encierro, el de la cárcel. Sí, mientras la llamada de la carceleta de la Divincli, en donde estuve ahí toda la noche, no pude dormir. Estuve durmiendo parado porque las condiciones eran nefastas. Había un colchón sucio y yo no podía dormir ahí. Tuve que estar caminando parado toda la noche y así me la pasé toda la madrugada. Hasta el día siguiente, 10 de la mañana, donde tuve que pasar médico legal y absorción atómica, ¿no? En la delincria, centro. Y posteriormente a las 6 de la tarde me hacen el traslado a la carceleta de la Fiscalía, en donde hay dos carceletas, una para hombres y una para mujeres, en donde al delincuente lo meten a la de hombres. Y el técnico de turno me quería meter ahí junto con él. A lo que yo le dije, técnico, un favor, no sé si puede cambiar una carceleta. Porque este delincuente es altamente peligroso y me está amenazando desde el incidente que ocurrió. Terno de agredir físicamente en todo momento. A lo que el técnico lo pensó por un segundo y felizmente accedió a mi petición. Me dijo, te voy a poner una carceleta de mujeres, pero con la condición de que si viene una mujer detenida, te pasas a la de hombres. Y yo dije, mi técnico, está bien, no hay ningún problema, gracias. Y pese a estar en diferentes celdas, el delincuente me lanzaba amenazas, diciéndome que vayas a donde vayas, vas a estar muerto, que yo tengo conocidos dentro de las cárceles y fuera de las cárceles, así que date por muerto y vaya juntando tu plata para tu cajón. ¿Quién era este delincuente? Cristian Arena, de 33 años. ¿Así te amenazaba? Así es a lo que yo atiné, a quedarme callado, para no avivar más el fuego, como se dice. ¿Y cuál fue tu sentimiento? Un estudiante que va a la universidad, de pronto se ve con todo esto, ¿cuál fue tu sentimiento de terminar ahí, en un lugar tan sóbido? Bueno, la impotencia de no hacer nada, no estar ahí injusta y innecesariamente por una decisión errada, de una jueza que prácticamente no sabe leyes, por así decirlo, porque la decisión de proporcionalidad, por lo bien que me he enterado en estos días, se fue derogada en el año 2003. Bueno, eso estuvo lo que sé legalmente, y ya posteriormente tenía que conversar con mi abogado, el doctor Frank Guerrero. Sí, claro que sí. Con todo eso que te ha pasado, como que tu alma debe estar bastante magullada, ¿no? Por decirlo menos. Sí, psicológicamente me siento mermado, dañado moral y espiritualmente. ¿Y cómo hiciste para sostenerte durante estos días tan complicados, tan difíciles? Bueno, supe que la justicia en la tierra no había, ¿no? No era eficaz, y lo único que me encomendió fue a Dios. Así como le pedía cosas, también le prometí cosas, y las cuales voy a cumplir. Es medio invasivo, pero... ¿qué le prometiste? Bueno, prefiero no decirlo, ¿no? Porque es más personal. ¿Y de las cosas que le pedías, que la central era, dígame esto, sácame de esta situación? Sí, yo estaba injustamente ahí recluido, y más que todo me encomendé a Dios. ¿Y le pediste por tu familia? También le pedí por ellos, que no desmayen en los días, ¿no? Y gracias a Dios es que estoy acá también, y gracias a todas las personas que pusieron su granito de arena para que esto pueda hacer salir a la luz. Claro, Gastón. Una madre da la vida por su hijo. ¿Qué sintió usted, señora Lucila, cuando vio todo lo que estaba pasando con Gastón? Señorita, buenos días. Yo me sentí muy indignada. Que injustamente mi hijo está encarcelado. No era justo que por salvar nuestra vida, esté uno tras las rejas. Y de la manera como ha sido llevado a mi hijo, es indignante. Ha sido encadenado de manos y pies, lo cual ha sido, pero, eso nunca saldrá de mi cabeza. Señora jueza, yo me pregunto, ¿será madre? Porque si fuese madre, no hubiese cometido esto, creo. Pero el instinto de ser madre nada más todavía, señorita, hace que uno, pues, piense dos veces a leer, ¿no? Es un muchacho estudiante, 20 años. Cumple con todas las reglas. El arma que sacó está bajo reglamento. No había nada que podía, este, hacer sospechar de que él, claro, no tiene antecedentes penales, justicia. No tiene ni tatuaje, no tiene nada. ¿Y Gastón es, cómo le describe usted a Gastón en su comportamiento? Es un muchacho tranquilo, responsable, buen hijo, buen profesional. No tengo yo, este, hermano, que quejas, ¿no? Es buen hermano. No, no, no me cabe en la cabeza que él pueda, pueda poder pasar eso. ¿Confía nuevamente usted en la justicia, señora Lucía? Sí, señorita, yo confío en la justicia porque hay, hay buenos y malos elementos. En este caso a mí, Julio Atocampo es un mal elemento, que ahí revise su caso. Pero gracias a Dios, gracias al doctor Herrero, al doctor Renzo, al doctor Juan de Dios Díaz, la Defensoría del Pueblo, que todos me han apoyado y en especial la prensa y a todo el público peruano que me ha apoyado en esto. Capaz me hubiese salido al aire si todos no poníamos nuestro esfuerzo, señorita. Se ha identificado toda la ciudadanía con usted. Respecto a las amenazas, doctor Guerrero, muchas gracias también por acompañarnos. Se han tomado, se han pedido las garantías del caso. El día de mañana estamos solicitando las garantías. Realmente hemos estado en todo este ajetreo. El día de mañana vamos a solicitarlas y, bueno, retomar nuevamente la defensa del caso de Gastón, ¿no? Para solicitar la actuación de medios probatorios a fin de que el proceso se decida rápido, ¿no? Digamos que este tipo de procesos que son emblemáticos y que indicios razonables de que estos señores, tanto Miguel como Gastón han adoptado en legítima defensa, deberían ser ya, digamos, tomados en cuenta y, sin embargo, sentar un precedente para que la justicia los absuelva de manera inmediata. Usted ha escuchado las declaraciones de la doctora Puma León. Ella ha señalado que en ningún momento en la resolución ha mencionado el tema de la proporcionalidad y ella sostiene que ha actuado de forma correcta. Ella no ceja en esa posición. Claro. Nunca se dijo que expresamente había puesto la proporcionalidad. Pero sí se infiere lo mismo, ¿no? Por los hechos que ella narra. Bueno, hace referencia a los medios con los cuales se defendieron, digamos, con quién se atacó y con cuál se defendió, ¿no? Entonces, primero, después su declaración es que primero dispara al aire. Entonces, vamos, no necesariamente tiene que estar expresamente el tema de la proporcionalidad. Peor aún, si hubiera estado expresamente el tema de la proporcionalidad, hubiera recaído en prevaricato, ¿no? Por supuesto. Pero lo que más, digamos, más allá de esta resolución nefasta, desproporcionada, porque hablemos de... No hablemos de la proporcionalidad con respecto a la legítima defensa, la parte sustantiva del caso. Pero respecto a la parte procesal, sí deberíamos hablar de la proporcionalidad, porque no tomó en cuenta, y Valor Arrondancia, su medida fue desproporcionada, ¿no? A darle detención preventiva a un muchacho de 20 años que había narrado cómo habían sucedido los hechos, que sin embargo solicitó ayuda a la policía. Porque en esa zona para él fue muy fácil, digamos, escaparse, irse y, bueno, luego recluirse y después aparecer. Acudió a la policía. Como tiene que ser y como hace un ciudadano responsable. La intensidad del ataque, la peligrosidad de la agresión, son puntos también importantes que tienen que ser... Así es. Mira, para poder tener en cuenta la racionalidad en la modificación que hubo en el año 2003, la incorporación, claro, se debe tomar en cuenta la intensidad del ataque, la peligrosidad del agresor, el actuar del agresor, y el medio con el cual cuento en el momento para poder repeler ese ataque. Claro, explicándolo en términos sencillos a nuestros televidentes. Entonces, viene alguien, como en el caso de Gastón, vienen con una navaja, tiene un arma, tiene una pistola... Pero ahí hay que tomar en cuenta, mira, hay que tomar en cuenta lo que Gastón ha señalado, ¿no? El arma blanca con el que contaba el delincuente, ¿no? Él señaló que tenía una destreza para manejarla. O sea, entonces, yo lo he señalado en diferentes entrevistas, ¿no? Es un delincuente que es su arma de trabajo. Correcto. Se defiende con ella. Entonces, muchas veces... Está acostumbrado a manejarla. Así es. Un arma blanca va a ser mil veces más efectiva, muchas veces, que una persona que tiene un arma de fuego. Ahora, hay que tomar en cuenta que Gastón iba repeliendo el ataque, retrocedía... Estaba, advertía, advertía. Pero él seguía. Entonces, ya hay vista de que, carambas, en cualquier momento le podía cortar la yugular, ¿no? O le podía cortar la... Bueno, ya estaba lanzándole... Así es. A la navaja, ¿no? Él ha tenido que sacar definitivamente el arma. Y bueno, de manera casual se disparó, ¿no? Pero bueno... Claro, esa es justamente la figura de la... no es la proporcionalidad. Aquí es la figura, ¿cómo se llama? De la racionalidad del medio empleado. De la racionalidad del medio empleado, efectivamente. Entonces, si el delincuente, como usted bien dice, viene con una navaja, pero me ataca y me ataca y no desiste, entonces, aun cuando yo tengo un arma, y lo estoy advirtiendo, como ha sido el caso de Gastón, hay un tema para observar. Existe una necesidad de defensa en ese momento, ¿no? En base a lo que te he explicado, que es la intensidad del ataque, ¿no? Yo creo que actuó correctamente, todos creemos lo mismo, ¿no? Definitivamente va a tener que ser probado en el proceso judicial, y estoy seguro que así va a ser, ¿no? Pero vamos. Bueno, sí, es un tema que de todas maneras hay que seguir debatiéndolo y observándolo, porque aún Gastón tiene que presentarse ante la justicia, ¿no? Después de todos estos hechos. Va a continuar su procedimiento ordinario y, bueno, ahí vamos a estar, ¿no? Claro que sí. Señora, ahora usted está más tranquila al tener a Gastón en casa, pero ¿se sienten todavía, de alguna manera, amenazados con estas, bueno, amenazas para la reunión que recibió Gastón? ¿Han llamado a casa? ¿Cómo hemos estado? Bueno, hasta el momento no han llamado a casa, pero de todas maneras yo pienso que sí, estos delincuentes nos pueden hacer daño, ¿no? Hay cierto temor en parte de ustedes. Siempre hay temor. Pero espero a los señores que ejecutan las leyes, hagan leyes drásticas para estos reincidentes, para que el pueblo no se sienta con ese temor, para no estar pensando que nos puede hacer algo o nos puedan dañar. Claro que sí, señorita. Gastón, después de todo lo que ha pasado y has revivido los hechos, ¿te pesa haber portado un arma o no? Sinceramente no, porque de eso depende mi vida, ¿no? Si no moría, como lo vuelvo a repetir, atropellado por carros que venían a toda velocidad, moría a cuchillo o este vil delincuente. ¿Qué ha significado todo esto para ti? ¿Qué ha significado en tu vida? ¿Sientes que ha habido un quiebre? Bueno, en parte sí, porque sentí que había una injusticia, ¿no? De que las personas que estamos dentro de la ley, por defendernos, vamos a prisión. Y estos delincuentes, cuando asesinan, salen libres. ¿Qué ha cambiado en ti? Bueno, en mí he madurado psicológicamente, creo más en Dios. Y en personas que, algunas personas que sí apoyan al lado, a las personas de bien como yo. Muy bien. Bueno, yo les quiero agradecer a los tres la deferencia de haber venido a nuestro programa. La ciudadanía se ha sentido muy identificada con el tema de Gastón. Nosotros te deseamos, de verdad, tranquilidad. Les deseamos eso a la familia completa. Y que este caso sirva para prestar atención, porque los ciudadanos nos sentimos así muchas veces, indefensos. Nos pueden atacar en cualquier parte, en cualquier distrito, hasta en la puerta de nuestras casas. Y no podemos vivir así, no podemos vivir de esta manera. Alguien habló ayer de que se estaría produciendo una especie de pistolización, han dicho, ¿no? En radioprogramas del Perú. Porque la gente, el ciudadano de a pie, se está armando, ¿no? Están sacando licencias para portar armas. Pero de eso no se trata, porque tampoco es la salida, tampoco es la solución. Todos queremos vivir en una ciudad que nos dé las garantías de poder andar tranquilos. Eso es lo que todos queremos. Finalmente, yo quisiera cerrar. Quiero pedirle a usted, señora Lucila, que le dé un beso, un abrazo, con todo ese amor de madre que le tenemos a nuestros hijos, a nuestro querido Gastón. Y a veces pasan cosas en nuestra vida, porque sencillamente nuestro padre, para los creyentes, nos quiere decir algo, ¿no? Y probablemente también en este caso lo hay. Ustedes en su familia lo saben. Y en este momento la unión es mayor en casa, ¿verdad? Así es, señorita. Muy bien. Bueno, Dios te bendiga. Dios los bendiga a ustedes. Gracias. Para adelante. Hay que seguir para adelante. Y que el caso está en buenas manos. Ahí está el doctor Guerrero de Maza. Ahí va a estar ahí pie a pie juntillas viendo el caso. Muy bien. Y nuestra justicia también que actúe con celeridad en esta situación. No se muevan al dominical de Panamericana porque volvemos con la...